Y ya la tenemos aquí, la Tartulia Izakaya. Recuerda que si es la Izakaya o no, japoneses, os perdon la vergonya. Y en el programa de hoy queríamos hablar con una vieja amiga del programa. Alguien a quien siempre acudimos cuando queremos hablar de arte. Ya la conocéis, ella es Sonia G. Caballero, una artista que lleva muchísimos años viviendo en Japón y creando un arte, un arte de diálogo entre el arte japonés, el arte oriental y el arte occidental. Hoy la hemos querido invitar porque ha publicado un nuevo libro que quiere acercar el arte japonés a los niños, a los más pequeños. Se llama Acercando el arte japonés y la cultura a los niños. Un paseo por el arte japonés. Bienvenida, Sonia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Ramón. Muchas gracias por dejarme estar aquí. Faltaría más. Estamos muy felices de poder presentar este libro tuyo, que realmente es maravilloso. De hecho, déjame que te diga que está muy bien pensado. Es decir, cuando uno lo ojea, siendo un libro dedicado a proyectos artísticos para los más pequeños, está muy bien pensado. Solamente voy a dar un detalle antes de empezar a preguntarte por el libro en sí. Y es que me ha fascinado como en cada uno de los proyectos que tú planteas para que un peque pueda hacer, has dejado un espacio para que él o ella pueda poner la foto de su proyecto finalizado al final del que tú presentas. Y eso es una idea muy, muy buena para que ellos vayan terminando el libro de una forma activa, ¿no? Sí, sí. La idea era hacer un libro juntos y que se sientan parte del libro, que vean que su trabajo es tan importante como el que se presenta. Obras de artistas o incluso los trabajos que presentan otros niños junto al de ellos mismos. Eso da un sentimiento de compleción y además es muy japonés, porque eso me recuerda mucho a los famosos libros de tarjetas de anime y de manga y otros personajes, que eso es muy japonés y que dicen, ahora lo colocas aquí el que hayas creado tú y tal. Y eso es muy interactivo, invita mucho, ya no solo a la lectura y al final a la creación del proyecto artístico, sino también a que tú digas, oye, yo pongo el mío aquí y el mío vale tanto como el que me sugieren. Pero tú enfocas este libro para desarrollar una serie de habilidades de los más pequeños y planteas algo maravilloso que es, ¿y si el Ikegai del niño está en el arte? ¿Y si el Ikegai del niño está en el arte? Coméntanos esto porque me parece maravilloso. Sí, creo que esto es algo muy importante, que no se trabaja en la cultura nuestra occidental, ¿no? El Ikegai es un conjunto de encontrar entre lo que amas, tu pasión, tu misión de vida, tu profesión y tu vocación. Entonces, trabajar en algo que amas, que haces bien, que es tu vocación y que a la vez es tu misión que complementa en la vida de los demás algo que es necesario en el planeta, pues creo que hace que la persona al desarrollar un trabajo con una vida así, puede llegar a la felicidad mucho más fácil. ¿Y por qué es el Ikegai del niño? ¿Por qué lo planteas de esta manera? Pues porque en mi caso, por ejemplo, mi Ikegai ha sido el arte. Y lo encontré gracias a una profesora que, bueno, le propuso a mi madre que diera clases de arte con siete años y ya empecé en su camino. Entonces, creo que cuando somos pequeños es cuando tenemos, digamos, menos contaminado nuestro, ¿cómo decirte?, nuestra pasión en la vida, ¿no? Temos más claro qué es lo que nos gusta, qué es lo que queremos hacer. Sin embargo, según vamos creciendo, vamos olvidando esto. Entonces, ayudar al niño en sus primeros años, que se sabe más claramente cuál es su Ikegai, creo que es algo muy importante para su felicidad, ¿no? Claro, incluso me hace reflexionar acerca de aquellas personas que te encuentras mucho en la vida, con ese tipo de personas que llega un momento que no saben cuál es su vocación, ¿no? Que acaban haciendo un trabajo porque es puramente útil y dicen, no, es que yo no soy feliz, ¿no? Llego a los 30, a los 40, a los 50, me da igual. Yo no soy feliz porque esto no me llena. Entonces, preguntas, ¿y qué es lo que te llena? Si es que no lo sé. Claro, es que cuando ya pasan los años incluso lo olvida, lo pierde. Entonces, volver a esa primera infancia y recordar qué es lo que más te apasionaba, eso ayuda bastante a encontrar tu Ikegai. Incluso así hay personas que les cuesta mucho trabajo encontrarlo. Entonces, lo ideal es encontrarlo desde niños. Pues tenemos caso, tenemos caso porque es importante, incluso pienso que el hecho de dibujarlo, pintarlo, lo que son tus aficiones, lo que es tu vocación, incluso el que quiere ser bombero, el que quiere ser, me lo invento, pirata, tendrá ese dibujo del cual se acordará de mayor. Oye, pues yo de pequeño pintaba muchos bomberos, ¿no? Quizás esa es mi verdadera vocación, pero tú dices que los niños desarrollan una serie de habilidades a través del arte, como la creatividad, la confianza, la solución de problemas, la perseverancia, el enfoque, la comunicación no verbal, la retroalimentación constructiva, la colaboración, la dedicación y la responsabilidad. ¿Por qué? Vamos a ver, el arte yo creo que es el gran olvidado en la educación, ¿no? De hecho, en Andalucía, yo no sé, en el resto de comunidades, se ha reducido a media hora a la semana. Es una pena porque el arte es lo que nos da la oportunidad de desarrollar nuestra creatividad. Y la creatividad... El ingenio, ¿verdad? Sí, el ingenio es... Eso hay que practicarlo porque si no se pierde, ¿no? La creatividad es la pasión que tenemos para encontrar solución a problemas que nos surgen incluso en la vida de adultos. Si tú no estás acostumbrado a ser creativo, te surgen problemas en la vida y no sabes qué hacer. Entonces una persona... Sí, señora, tienes toda la razón del mundo. Tienes toda la razón del mundo. Incluso lo que me comentas me hace reflexionar acerca de los siguientes. Es decir, desde que el ser humano existe el arte, ¿no? El famoso arte rupestre, ¿verdad? El hecho de negarle en la educación al ser humano el arte lo estamos en parte desnaturalizando, quizás. Sí, es un problema porque yo creo que debemos de enfocarnos hacia lo que nos hace más valiosos. Estamos entrando en un mundo en el que la mecanización de todo, los robots, están ganando a pasos agigantados. Entonces lo que nos hace al ser humano diferentes en comparación con ellos es esta creatividad, esta capacidad de reacción ante un problema, ¿no? Por ejemplo, una máquina si está preparada, programada para detectar solo círculos, cuando aparece un triángulo no sabe qué hacer. Ahí es donde el ser humano tiene esa capacidad sobre la máquina para poder ser más valioso. Y esto nos está trabajando en los colegios, ¿no? Y el arte te da esta oportunidad. Hablas más adelante del cócoro comete. Creo que eso también es muy importante que lo expliquemos porque son esos fundamentos de lo que luego trabajarás o lo que luego el niño trabajará con el libro. Sí, bueno, estamos acostumbrados a hacer las cosas porque nos las mandan o porque hay que hacerlas. Pero muchas veces los niños, sobre todo, no tienen interés, pues a lo mejor si no le gustan las matemáticas o no le gusta, yo qué sé, cualquier otra cosa que le manden hacer. Entonces el cócoro comete significa poner toda tu alma y corazón con placer en lo que estás haciendo, dejando tu esencia en ello. Entonces no tiene que por qué ser solo el arte, un trabajo, puede ser un regalo que estés preparando para alguien, una comida. Es decir, hacerlo todo con esa pasión y el resultado desde luego es muy diferente a cuando nos obligan a hacer algo. Por supuesto, porque hay una voluntariedad y sobre todo lo que dices, la voluntad de dejar el alma o de dejar el corazón en lo que estás haciendo. Y eso es muy japonés, sin duda es muy japonés, el concebir que el trabajo es algo en lo que uno debe dejar su vida y su ilusión en ello. Tenemos un montón de proyectos en este libro. ¿Todos son perfectamente realizables por cualquier niño o hay dificultades, hay retos? ¿Cómo lo planteas? A ver, hay grados de dificultad en muchos proyectos. O sea, es un libro en principio para que guíe a un mayor, a no ser que el niño ya tenga más edad. Porque se presentan una serie de conceptos, está mezclado arte con cultura e inspirado en este concepto se desarrolla, se propone una actividad. Entonces hay algunas que son más sencillas y otras más complejas ya no por el hecho de hacerlas, sino porque, por ejemplo, en el proyecto de Luquío, que es el tallado en madera, pues puede ser más peligroso por las herramientas, ¿no? Entonces esas actividades que utilizan herramientas más peligrosas, pues pueden ser adecuadas para niños más mayores. Planteas el libro, que son proyectos para niños impartidos en la escuela Montessori en Japón. Y es que tú llevas muchísimos años allí y al fin y al cabo este libro recoge tu experiencia también como educadora en arte, ¿verdad? Sí, sí. Yo estuve en la escuela de Montessori en Japón enseñando a niños desde tres años hasta doce. Y fue una experiencia muy gratificante. La verdad es que me encantó trabajar con ellos y recuerdo al principio, sobre todo, cuando les enseñé las mezclas de colores, fue muy gracioso porque era como si hicieran magia. Cuando mezclan el amarillo y el azul y sale verde, era como ¡uh! ¡Magia! Y fue muy divertido. Hay una cosa que me encanta, que es el final del libro. Luego hablamos del proyecto Zero Waste, que me ha encantado y creo que además es súper importante a nivel de concienciación de la infancia sobre el momento en el que estamos viviendo en el planeta. Pero tienes un glosario de obras que aparecen en este libro, pero luego, algo que aún me gusta más, que creo que da la oportunidad a los más pequeños que tengan interés en entrar en el arte japonés, sobre violación de los artistas. Y obviamente está Ogata Korin, del que tú y yo hemos hablado en más de una ocasión en este programa. ¿Cuán importante es, bueno, y Gustav Klim, que creo que a ti también te gusta mucho y que haces muchas referencias a él en tu pintura, ¿no? Pero, ¿cuán importante es que sepan de dónde proviene el arte que a ellos les gusta o que ellos intentan empezar a crear? Bueno, recuerdo una vez que me dijo un maestro que para hacer algo te tienes que fijar en los más grandes, ¿no? Entonces yo ahí es donde elegí a Ogata Korin, ¿no? Es impresionante ver una obra suya de cómo el oro, el resplandor que da con el contraste de los colores. Entonces cuando a ti te impacta así una obra, es muy fácil que te inspire para hacer trabajos. Conocer que incluso Klim, las obras de Klim son inspiradas en el arte japonés. Sí que es cierto que él trabajaba ya en arte con su padre y tal, utilizando el oro, pero vemos también imágenes en su taller donde tiene muchas obras japonesas. Y de hecho su Árbol de la Vida está inspirado en Ciruelos blancos y rojos de Ogata Korina. En este libro hago referencia a esta obra. Sí, mira, justo en la página 37 que es la que tengo abierta justo ahora. Es que es curioso porque a medida que me lo vas diciendo voy ojeándolo. Y luego vemos tu interpretación, por supuesto, que es el árbol de los deseos, ¿no? Y realmente hay algo en el mundo del arte que es el ver cómo una misma idea evoluciona, ¿no? A lo mejor te gusta mucho el cuadro o la pintura de un artista X, pero luego descubres que es una reinterpretación de un artista anterior y que a la vez ese artista anterior reinterpretó a otro, ¿no? Y puedes ver esa evolución del camino de una idea como arte. ¿Cómo escoge el niño el arte como su camino? Es decir, ¿en qué momento un niño, tú dices que tú has educado en arte y pintura a niños de 13 a 12 años? ¿Cómo llega un niño o un preadolescente de 12 a 13 años a entender que el arte va a ser su camino? ¿Y cómo lo afronta, no? Porque yo creo que, como comentabas tú antes, estamos viviendo un momento en el cual el arte cada vez tiene un peso menor en la educación de los jóvenes, pero sobre todo es complicado el papel que tiene el maestro, porque el maestro siempre va a querer apoyar a aquel que le gusta y quiere dedicarse a ello. Pero el alumno a veces tendrá presiones por otros lados para no dedicarse a algo que mucha gente entiende que tiene un futuro incierto, ¿no? Sí, ahí juega mucho el papel de los padres, ¿no? Y considero que nuestra obligación es apoyar al 100% a los niños, a lo que ellos quieren hacer, respetar. Lo que ellos quieren hacer es muy importante. En mi caso, pues he tenido suerte, mis padres profesores me han apoyado. Y creo que hay que salir del mito absurdo, porque la mayoría de las personas viven en mitos, como el de que el artista es el típico muerto de hambre, es lo que se dice aquí en España, ¿no? Y eso no es en absoluto una realidad, porque podemos ver muchísimos artistas que pueden vivir de su arte hoy en día. Y me han propuesto muchas veces que por qué no dejo de pintar así a mano y empiezo a hacer obras digitales, ¿no? Y digo, bueno, para digitales ya están los ordenadores. Digo, creo que es mucho más valioso algo que es único y que puede hacer una persona a mano que algo digital. Entonces, creo que son una serie de puntos que van complementando y, por supuesto, ir apoyando al niño en sus pasiones, en lo que le gusta hacer. Ahí es donde vamos a ver el resultado después de un esfuerzo y unos años, claro. Tenemos aquí, obviamente, el volumen 1, el volumen 1, que en palabras de Joan Abello y Joan Pérez, dice, Acercando el arte japonés y la cultura a los niños, de Sonia G. Caballero, es un libro poliédrico que contiene tanto pedagogía del arte, catálogo de su propia obra y literatura artística sobre arte y costumbres japonesas, que es lo que hemos comentado, ¿no? Un bello y cuidado volumen que promete no ser el último y que, a mi parecer, será provechoso y útil, no solo para niños, sino también para los más adultos. Este es un primer volumen, pero, si estás trabajando en un segundo, ya está acabado, está publicado. ¿Hacia dónde va esta obra? Bueno, es que eran tantos proyectos y tanto que quería contar que es que era imposible meterlo todo en un libro. Entonces, el volumen 2 todavía me faltan unos meses para terminarlo, pero es muy interesante porque se enseña cómo hacer un kimono, el patrón del kimono. Antes de hacer el kimono, también el dibujo sobre tela para que el niño pueda hacerse su propio kimono. También hablamos de arquitectura japonesa con un proyecto de las puertas soji japonesas, que son las correderas de papel, pues eso también se trabaja ahí. Hablamos de arte y zen. O sea, hay varios proyectos muy interesantes también en el volumen 2. Es cierto que hay conceptos muy interesantes que al poner que es un libro para niños, pues los adultos parece que se quedan al margen. Entonces, estoy trabajando también en otro libro para adultos, que no es proyectos de arte, sino solamente conceptos. Hablar del arte japonés. Vamos a... Si te parece, si te parece, porque tenerte en el programa y no preguntarte sobre arte un poco en profundidad para mí es un pecado. Es decir, más allá del libro, que el libro es maravilloso y nos ha encantado y por eso hemos querido hablar del primero, pero tenerte aquí tenemos que aprovecharlo para hablar de arte y sobre todo de tú como artista. A veces, hablando con historiadores del arte, ellos te dan una visión, obviamente de historiadores del arte, como no puede ser de otra manera, crítica del momento, del artista, pero en tu caso te queremos preguntar sobre cómo a ti el arte japonés te ha influenciado en tu obra. Porque tú, bueno, has expuesto en Bunkamura varias veces. Bunkamura, para quien no lo sepa, es una de las galerías más importantes de Tokio y solo en una semana pasaron por tu exposición más de 4.000 personas. Es una locura, pero ¿cómo a ti como artista, como artista española, te ha llegado a impactar tanto la cultura japonesa, el arte japonés, para que sea central en tu obra? Bueno, no sé, yo desde pequeña me ha gustado muchísimo visitar museos y creo que lo comenté ya contigo en la otra entrevista que tuvimos, ¿no? Mi abuelo me llevaba siempre al Museo del Prado, a Madrid, los domingos. Entonces, en Japón era pasión, o sea, visitar museos, templos, como te comenté antes, el tema del oro es muy impactante para nosotros, ¿no? Y luego la delicadeza de representar la naturaleza en todas sus estaciones, los insectos o animales también, son muy minuciosos para estos detalles. todo esto que nosotros realmente no tenemos tan tan utilizado en nuestras obras, ¿no? En el arte occidental. Pues todo esto, esta sensibilidad creo que entra en el corazón de un artista y es fácil querer aplicarlo en tu obra, ¿no? O sea, yo lo que digo siempre después de tantos años allí es que es inseparable, ya no puedo distinguir dentro de mí lo que es el arte japonés o el arte europeo. a una obra y ya es una fusión de las dos. Hay un momento en el arte europeo en el que empezamos a ver el mundo del japonismo, ¿verdad? A través de las exposiciones universales. ¿Cómo ha evolucionado esa influencia? Primero es curioso tener en cuenta lo que nos fascinó descubrir el arte japonés o redescubrirlo en el siglo XIX, pero ¿cómo ha evolucionado esa influencia del arte japonés que hoy en día aún sigue teniendo un impacto brutal en las culturas occidentales? Bueno, yo creo que lo que más ha impactado en la cultura occidental son las estampas de ukiyo. El ukiyo son grabados en madera y entonces se pueden hacer muchas copias. Era algo que permitía que el arte fuera accesible a cualquier bolsillo. que eso también lo hemos hablado también en otros programas, pero qué curioso enfoque, ¿verdad? El arte en Europa ha sido algo bastante privativo siempre, en cambio en Japón no. Es un enfoque también muy interesante, pero adelante, no te quiero contar. Sí, sí, bueno, básicamente es eso, ¿no? El arte, la facilidad que tiene para hacer copias, eso hace que evolucione mucho más rápido. En Europa, por ejemplo, pues una obra es única, ¿no? Pero en Japón al poder hacer muchas copias, pues eso se puede expandir de forma mucho más rápida por todo el mundo. Luego es muy impactante también el contraste de colores, la capacidad de expresar el movimiento, esto se ve también muy bien en las láminas de manga de Hopsai, que es como empezó y... Bueno, no sé, creo que... Sí, no, es curioso, te lo digo y te decía, te llevaba esta pregunta porque al final la fascinación que sugiere el arte japonés y sobre todo hoy en día ya es algo tan impactante para... Al final para la relación que hay en la cultura, en esta cultura globalizada que es muy superior a muchos otros artes. Es decir, el arte japonés cada vez y la influencia japonesa cada vez tiene un mayor reconocimiento en los sectores populares de la población, cada vez está más de moda el diseño de interiores a la japonesa, la arquitectura a la japonesa y al final parece que este sentido de la estética lo empieza pues a... No voy a usar la palabra invadir, pero lo empieza a influenciar todo de una forma decisiva. Es decir, tú en el próximo libro vas a hablar del Zen y de la importancia que tuvo el... Supongo, ¿no? el Zen en la filosofía japonesa y cómo, por ejemplo, desde el mundo que era un mundo repleto de cosas, ¿no? El súper dorado, súper barroco, podríamos llamarlo de esta manera, con la cultura Zen todo se vuelve mucho más minimalista y se vuelve mucho más esencialista, ¿no? ¿Cómo lo ves tú esta difusión de la cultura de la cultura Zen hecha moderna, lógicamente, y sacándole el mundo espiritual de la estética? ¿Cómo lo ves esa expansión de estos conceptos? A ver, el minimalismo también es un tema que se trata en este libro, en el volumen 1. Yo creo que estamos en un mundo en el que ya hay tanto de todo y estamos tan saturados que necesitamos como reducir a lo mínimo a veces, ¿no? Yo me he dado cuenta que mientras menos cosas tengo, mientras incluso ropa, cosas que te marean muchas veces, eres como más feliz. Entonces, lo que hablabas de arquitectura y de cómo influye el arte japonés o lo que es todo lo japonés, el minimalismo juega un papel muy importante en esto, ¿no? Reducirlo todo a lo mínimo esencial te quita un montón de quebraderos de cabeza, por ejemplo, ¿qué me voy a poner? o ordenar cosas porque no las tienes. yo desde luego mi vida se ha vuelto totalmente minimalista, se reduce a mis libros, mis flores y poco más. Es una cultura que creo que para la salud mental de todos es muy provechosa, es muy provechosa sin duda. Quiero acabar con el último proyecto que enseñas en tu libro, al menos en esta primera obra, que es el Zero Waste y quiero que nos expliques a qué va enfocado y sobre todo la importancia que tiene, obviamente. Sí, este proyecto lo presentaba en principio, tenía planteado hacer una exposición ahora en otoño en Japón con la colección Corales. Lo que pasa es que con la situación que tenemos se va a posponer, no sé cuándo se podrá hacer. Pero bueno, la importancia de cómo tenemos los mares, del consumismo masivo que hay absolutamente en todo innecesario y de la cantidad de basuras que hacemos. Entonces, pensar cada vez que vamos a comprar algo en los desechos que va a tener esa compra que hacemos, pues es muy importante porque cosas que tienen un solo uso y que enseguida van a ser desechadas, pues están haciendo una cantidad masiva de basura. Increíble, educar a los niños desde pequeños en que las cosas tienen muchos usos, en que cuando se desechen sean biodegradables, pues creo que esto también es muy importante para el futuro de nuestro planeta. ¿Qué mensaje quieres dar a los peques y a los adultos también que usen este libro para enseñarles o para introducirles en el arte japonés? Bueno, pues yo me quedaría con cuatro conceptos que son muy importantes para lo que es la educación de hoy en día. El primero ya hemos hablado de él, que es el Ikigai, el Kokoro Komete también, el minimalismo sería el tercero, la importancia que tiene el reducir las cosas a lo mínimo necesario y luego estaría también el Wabi-Sabi, que es quizás menos conocido, es la antítesis al mundo tecnológico digital actual, ¿no? Sí, 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 sí. Ha muerto el consumismo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así es. Entonces, explícalo, explícalo, que lo hemos explicado en el programa, pero también queremos oírlo por poca tuya. Sí, bueno, desde mi punto de vista el Wabi-Sabi es encontrar la belleza en la imperfección, ¿no? Creo que esto también mejora la autoestima del niño, porque no es que todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser el mejor, o sea, huye de este concepto, ¿no? Es encontrar dentro de la imperfección la belleza. Esto quizás te diría que en el momento en el que estéticamente estamos pasando por un momento en el que todo el mundo pasa por operaciones estéticas, por, ¿no? Por, por, y sin criticarlo, sin criticarlo en absoluto, cada uno puede hacer con su cuerpo lo que prefiera y no hay ninguna crítica en ello, ¿no? Pero sí que es verdad que vivimos un momento en el que esto, pues esta técnica, ¿no? Como todas las técnicas ha llegado un momento más avanzado de lo que estaba hace unos años y mucha gente se somete a ese tipo de intervenciones porque parece que hay una especie como de competición, ¿verdad? Sí. Y el Wabi Sabi como tú lo explicas, como tú lo explicas, quizás sea una forma de aceptarnos más como somos, ¿no? Y de encontrar la belleza en lo que somos y no en, ¿no? Y no en la competencia para ser mejor que otros en algo en lo que quizás no deberíamos serlo sino siendo más quienes somos encontrar nuestro lugar. Exactamente. Luego también el envejecimiento de las cosas o la obsolescencia, ¿no? Enseguida queda el móvil antiguo y me tengo que comprar el último modelo, los coches, pasa lo mismo, la ropa, es un consumismo en el que no se respeta que los objetos se envejezcan dignamente, reemplazar enseguida las cosas. Entonces, creo que educar al niño en esto es algo muy importante también. Pues, Sonia G. Caballero, muchísimas gracias por venir al Meirín Japán hoy, por acercarnos el arte japonés y la cultura a través de esta obra que es Acercando el arte japonés y la cultura a los niños, Paseo por el arte japonés, volumen 1, esperamos este volumen 2 en el que hablarás de arquitectura, de cómo confeccionar nuestro propio kimono y también sobre el arte zen y desearte pues que pases un verano increíble. Creo que ahora estás por España, ¿verdad? Sí, sí, ahora mismo estoy por aquí. No se puede ir para Japón, así es que... Así es que nada, nos vamos a quedar aquí un tiempo y cuando se pueda volver regresaremos al país del sol naciente. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Gracias a vosotros. Gracias. Adiós. 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 Adiós.